Luego de dos años sin poder desfilar debido a la COVID-19, los trabajadores y enfuegueros se preparan desde sus centros laborales para participar en las actividades convocadas. Desde las 6 de la mañana del domingo 1 de mayo, día que se consagra a los trabajadores, comenzará la movilización para el desfile. La caminata iniciará a las 7 y la Plaza de Actos de la Ciudad Capital se colmará con los 15 sindicatos que estarán encabezados por los trabajadores de la salud. El cierre corresponde a los civiles de la defensa, seguidos por jóvenes estudiantes y trabajadores que portarán cientos de banderas cubanas. Poco más de 60.000 cienfuegueros se darán cita para reclamar el fin del bloqueo, a la vez que expresan la unidad de los trabajadores cubanos en torno a la revolución, manteniendo vivo el ideario martiano, marxista, leninista y fidelista. Así vuelve de manera presencial la fiesta plorretaria bajo el lema, vamos con todo. Alien Armas Enríquez, Notisur.